La primera prueba que nosotros vamos a requerir es la realización de una pericia psicológica, psiquiátrica en la persona de Facundo Bresan para conocer las características de su personalidad, los rasgos de su personalidad. En este sentido es muy importante, muy útil y necesario poder contar con esta pericia. También vamos a requerir en la jornada de mañana dos declaraciones testimoniales realmente importantísimas que son los médicos forenses que actuaron muy profesionalmente en el protocolo de autopsia de Priscila. Pero seguramente el día martes cuando tengamos la audiencia de apelación a las 11 horas, hasta que nosotros vamos a hablar sobre la autopsia, porque de la autopsia surge la tremenda alevosía y ensañamiento del mismo. Por eso creemos que las declaraciones testimoniales de ambos galenos resultan absolutamente pertinentes. Como así mismo vamos a pedir la declaración testimonial del primer funcionario policial que se encuentra con el cuerpo de Priscila. Y también vamos a pedir al Ministerio Público Fiscal profundizar sobre algunas testimoniales que si bien ya se han efectuado, creemos que resulta pertinente en esta etapa procesal interrogar aún más algunos testigos que desde ya han aportado datos muy importantes, pero creemos como creyente particular que podemos profundizar sobre esos datos.